Busqué la música más tierna Estamos solos los dos Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias Y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble Estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, lo habré marcado bien Y yo pienso, qué mal, porque a mí Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor ¡Chequea! De nuevo me sentí a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde las sombras del portal Un telegramente para mí Tiene propina firme aquí Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor De nuevo solos, mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear Susana, 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 Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana y me gustó poco como Susana, Susana, Susana y me gustó poco como ¡Gracias! ¡Gracias!